Este espacio lo estamos acondicionando específicamente para integrar una mesa de coordinación de seguridad electoral que va a estar compuesta no sólo por el Ministerio de Gobernación, unidades de Ministerio de Gobernación, sino unidades de la Policía Nacional Civil y las diferentes unidades de inteligencia del Estado. Esto con el objeto y atendiendo las instrucciones de la señora Ministra de Gobernación de tener información anticipada para cualquier actividad o evento que pueda poner en riesgo algún centro de votación o algún lugar en específico. De la misma manera vamos a tener el apoyo del Ejército de Guatemala con más de 20.000 elementos que ellos específicamente su función va a ser apoyarnos con la seguridad de la infraestructura crítica del Estado. Tenemos ya la distribución y el despliegue territorial de las unidades especiales, específicamente de DIFEP, para atender este tipo de problemas que se den en alguno de estos sectores. Aparte, tendremos otra mesa de coordinación en el Parque de la Industria, donde también van a estar representados no sólo el Tribunal Supremo Electoral, sino también con red y otras unidades de emergencia para atender cualquier tema de inseguridad o emergencia. Se tomó como base algunos antecedentes donde tuvieron quemas de mesas electorales, pero las condiciones ahora de conflictividad son distintas, la coyuntura es distinta y de ese sentido, en esa forma se implementaron la seguridad que corresponde en los lugares con mayor incidencia.